Al costado del mar Me siento con suerte Es que te vi pasar Guayaba la gente Me reíste, me reí Chocamos de frente Yo no quiero disimular Un cigarrillo para dar Me siento ilumente Dejame que no entiendes Tira un desagro de mi mente Rostas como yo, que sigo encientes Usa un fuerte el mar Tira un desagro de mi mente Dejemos que nos lleve la colete Y nos ha muerto del mar Otro atardecer que se va Ya me perdí en tu ciudad Mi belleza Si te acuerdas de mí Yo me acuerdo de vos Dijame que no entiendes Tira un desagro de mi mente Rostas como yo, que sigo encientes Usa un fuerte el mar Miren que es algo de mi mente Dijemos que nos lleve la colete Usa un fuerte el mar Miren que es algo de mi mente Y nos lleve la colete Tira un desagro de mi mente Y nos lleve la colete Y nos lleve la colete Amor Y nos lleve la colete Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video